Buenos días. Vamos a iniciar con el acta de presentación y apertura de proposiciones que se formula con juramento a los convocados en los artículos 20 del siglo XXIX de la ley de los artículos y servicios relacionados con la misma y sesenta y propios reglamentos. Correspondiente a la comodatoria de la licenciación pública número 0-009-947-68-20009, relativa a trabajos de conservación periódica mediante el revisado del pavimento y cartetas básicas, modificado por el número de kilómetro 250 más 300 al kilómetro 267-900 para avance y grande para la carretera que obra de Parcatepe, con una longitud de 17.6 kilómetros en el estado de Michoacán. Para el evento nos acompaña por parte de la Unidad de Suntos Políticos del Centro del Centro del Centro de Michoacán, la licenciada señora de Sánchez, por parte de la Residencia General de Conservación del Centro del Centro del Centro de Michoacán, de la Universidad de Sánchez, que es el señor José Chávez y el señor José Chávez y el señor José Chávez de la Universidad de Sánchez. Vamos a iniciar, hablan de favor sus propuestas, que nos acompañen a la organización pública y legalmente. Gracias. 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 Capacidad financiera Cumple Promocionando a trabajar el equipo de construcción Cumple Promocionando el equipo para la edificación de la obra Cumple Promocionando el equipo para la edificación de la obra Cumple Cumple Promocionando el equipo para la edificación de la obra Cumple Promocionando el equipo para la edificación de la obra Cumple Promocionando el equipo para la edificación de la obra Promocionando el equipo para la edificación de la obra Cumple Promocionando el equipo para la edificación de la obra Cumple Promocionando el equipo para la edificación de la obra Promocionando el equipo para la edificación de la obra Cumple Promocionando el equipo para la edificación de la obra Cumple Promocionando el equipo para la edificación de la obra Cumple Promocionando el equipo para la edificación de la obra Cumple Gracias. 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 Si están de acuerdo, la primera empresa va a firmar los trabajos de concertos y para la composición de todos los trabajos. Gracias. Continuamos, Gustavo de Sumos. Cumple. Cumple. Análisis de los datos de salario real. Cumple. Cumple. Análisis de costos horarios. Cumple. 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 Análisis de costos indirectos. Cumple. 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 Seguración de costos básicos. Cumple. Cumple. Programa mensuales de costos de los trabajos. Cumple. 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 Tres naciones personales capacitadas. Cumple. Cumple. Desde el curso de impulsadores de desarrollo y construcción de la actitud de coros, hace falta a su programa de construcción. Continuamos. Reservación de contratos cumplidos. Cumple. 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 Gracias. Escucho la autoridad comunitaria. Cumpleo. 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 Gracias. Gracias. Proyectos y construcciones de arreglo de don S.A. presenta una propuesta con un importe de $29.196.337 pesos con 25 centavos. Gracias. Proyectos y construcciones de arreglo de don S.A. presenta una propuesta con un importe de $29.098.958 pesos con 46 centavos. La empresa de infraestructura monarca S.A. presenta una propuesta con un importe de $28.051.730 pesos con 61 centavos. La empresa de infraestructura monarca S.A. presenta una propuesta con un importe de $26.746.101 pesos con 64 centavos. La empresa de infraestructura monarca S.A. presenta una propuesta con un importe de $28.295.059 pesos con 30 centavos. La empresa de infraestructura monarca S.A. presenta una propuesta con un importe de $31.787.326 pesos con 93 centavos. La empresa de infraestructura monarca S.A. presenta una propuesta con un importe de $27.879.910 pesos con 30 centavos. La empresa de infraestructura monarca S.A. presenta una propuesta con un importe de $33.482.580 pesos con 65 centavos. Y en su catálogo monarca S.A. presenta una propuesta con un importe de $33.482.600 pesos con 71 centavos. La empresa de infraestructura monarca S.A. presenta una propuesta con un importe de $29.422.277 pesos con 94 centavos. La empresa de infraestructura monarca S.A. presenta una propuesta con un importe de $33.634.906 pesos con 71 centavos. Gracias. 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 Gracias.